Sabemos que el poder emborracha, por eso quiere continuar con su racha Es como un disco con la misma guaracha, mientras que la constitución deshilacha Es que se va a su gobernar, con un avionzote va a viajar, una comida va a jatar Se quiere quedar atornillado, por todo eso que ha gozado Ahora es un egoísta, como cualquier capitalista Tiene un gran avionzote en la pista, y ahora más que un turista No puede negar que le gusta, le gusta por siempre gobernar Como en Cuba, en Cuba, no puede negar que le gusta, le gusta comer solo lomito y no chuca Sabemos que el poder emborracha, por eso quiere continuar con su racha Es como un disco con la misma guaracha, mientras que la constitución deshilacha Que sabroso es sentirse importante, con alfombra roja por delante Que adulantes, que adulantes, ahora le llevan la nieta adelante No puede negar que le gusta, le gusta porque allí controla las lujas, las lujas No puede negar que le gusta, le gusta saber que su maldad toca Sabemos que el poder emborracha, por eso quiere continuar con su racha Será que piensa que la gente escapa, pero el domingo se verá lo que pasa El libertador, lo digo, es una amenaza, wow Dejar mucho tiempo a alguien en la silla El control al TCEJ, el poder moral, la asamblea Y un regobernación y alcaldías Se lo decimos, chancro y pulguecito Lástima que los que están adentro, no pueden cantar así de libres como nosotros Creo que vas a tener que echarle aceite a esos cinco motores ¡Paternizate!